Me encuentro en la FADU, que es la Facultad de Diseño y Urbanismo, y vine acá porque unas personas, que yo hace un tiempo vine a dar una charla, quisieron hacerme un regalo. Así que la verdad que estoy muy agradecida a estas personas, que es un grupo de gente joven que está estudiando acá. Y bueno, les deseo lo mejor, gente, la verdad, por el reconocimiento que me han dado y por el hermoso regalo que, bueno, lo voy a atesorar por mucho tiempo. Muchas gracias. Bueno, quiero dar las gracias a un grupo de personas que me gustaría que ellas y ellos y ayes den sus nombres por este hermoso regalo que lo voy a atesorar hasta mi muerte y lo voy a usar muy poco porque justamente es para eso, para escribir y dibujar. Quiero que me digas vos, Sofía, los nombres de las personas o que las digan ellas o ellas. Algunas, Victoria Abrito, Simena, Andrés, Mariana, Sia, Mariana Ackerman. ¿Me dije bien? Bien. ¿Alguien más? Andrés. Andrés ya dije, Andrés ya dije. Falta algún compañero, pero más o menos somos así. Bueno, gracias, gracias chicos, chicas, chiques y gracias Sofía. Y ahora me voy a mi moto que se ha metido en lo que hay. Ahí está la facultad. Y ahora me voy a mi moto que se ha metido en lo que hay. Y ahora me voy a mi moto.